El pitazo de Basi, sacando la pelota Falcón, Rosada, ahora... Cuatro amarillas, Espoli, Ortega... Dominando la pelota, Falcón, gana de cabeza Capria, y está con el camino de Rosada... El que también debe estar... El envío de Capria, venía para Snyder, la mete Snyder, la saca la media, está... Tapó el arquero, tapa... Salen de la posición los hombres del equipo de Ribeiro. La mete, Ortega, larguela, Capria, el coloré... No fueron 20 minutos ya de la primera parte, por ahora el partido, se nos sirve, va Capria. El paraguayo, también se fatiga el Cholo, porque tenía que haber ido por adelante del artículo. Ahí venía para Rosada, dejando para Capria, otra vez para Rosada. Ariel que la entrega para Belucci, Belucci, Rosada, Capria... Vila, 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 vila... Va Capria... Metido Espoli... Va para Espoli, muy pasado. La corre Espoli. La presión en el camino. A las 18 horas, en la situación del fútbol argentino, y diciendo que va a llegar hasta las últimas consecuencias... ...con lo acontecido en la cancha de talleres. La viene buscando Capri... ...cabarrado... ...y la termina recuperando Rosada. Capria... ...pila, otra vez para Capria. La maneja, el mago la tiene Capria. Se conecta, le va a pegar esa pelota a Capria. Va Capria... ...y la mete en el área, venía para Maidana. Ortega, Capria, Ortega para el final de la primera parte, el envío en el área, la va sacando... ...Ibarola, que desde que este es técnico, casi siempre fue titular el 24. Neuvels, ¿me repasá Chino los amonestados en este encuentro? Maidana y Re. En la academia, y no, la del único. Gracias, doy gol. La pelota, la mareja para el medio, Falcón. El pobelo, Ribeca. A ver si levanta Neuvels ahora. Venidos para Capria, el mago. Capria. Soltando a los mediocampistas, o en su defecto a los defensores, la posibilidad de llegar al fondo de Neuvels, que no está marcando bien. ...especialmente López contra cualquiera de los defensores. En la maneja Capria, viene para Ortega. Las transmisiones y todo lo demás, ¿no? Ahí va dejando Capria. Al número 7 de Neuvels. Zapata, Capria. Ahí venía la pelota para Maidana. Otra vez para Capria, va el mago. Pégale si te gusta, mago, abriendo la pelota. Atención, que viene Rosada. Dos delanteros, Ortega y Snyder. No se tiró. La domina Capria. La entrega Capria. Zapata. La 11 del clausio 2005, por Take Sport. Por donde pasa todo el deporte y todo el fútbol de Argentina. Usted ya lo sabe. Capria. Capria. La deja para Belucci. Por atrás viene Capria. 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 Se lo más larga la pelota. Capria girando. Capria en el área. Cuidado con la falta. Gana Romero. Irá cerrado. Espera Maidana. Pata. Snyder. De primera para Capria. Espera el burro. Por atrás el burro. Por atrás el burro. Va para Ortega. La pelota de Germán. Dejando para el Tano Vila. Capria. 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 Esto espera Belucci. Va para Belucci. El balón barrado. Capria. Ortega. Ortega. Hacia adelante Ortega. Venía para Rosada. El balón que nos lleva la pelota en el área. Venía para Belucci. Lo termina sacando. Si es que puede Romero o no. Gana Capria. Vila. Capria. Otra vez para el Tano. Valuciano. Fabián Godoy. Quiere que el equipo tenga mayor profundidad como en el primer tiempo. La metía Capria. Simeone. La podía el Cholo. Termina ganando Belucci. Insiste ahora Capria. Capria. Ortega. Se viene el Tano Vila. Dejando para abajo. El que la tiene es Capria. Capria. Metiendo en el área. La peinaba Rosada. A Fernando. Ortega. La mete Ortega. Viene para Capria. Gol. 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 Aparece el último campeón. Y empate al partido. Se hizo justicia. Había otra presencia de Neubels en el partido. Estaba más adelantado el equipo de Ribeca. Pero le faltaba precisión. La tuvo en la jugada anterior. Repite en esta. Un ex Racing. La astilla que más duele. La saca Vitaria de cabeza. Insiste ahora buscando el valor. El mago. El mago es Capria. La tiene Rubén Capria. La deja para el Pepe. Y va a Zapra. La va devolviendo de cabeza. Altano Vela. La viene buscando Capria. El balón que pica. Lo domina Capria. No lo puede dominar. Sí lo dominó. Epi Zapata. Las parejitas en el área. Va Capria. Va pasado Zapata. Esperando. Gol. El segundo gol de Racing. El equipo de Ribeca. Por eso mantenía mucha gente en el campo de Racing. El cuadro de Rivarola. Paró dos líneas de cuatro. Pero acá marcó muy mal. Dos hombres contra. Va devolviendo Villar. La perota a la mitad de la cancha. Saltaba Capria. Aparece Pinola. La revinta Pinola. La pone en el círculo central. Aparece buscando Zapata. Y le queda a Racing que no se resignan. Y viene a ver Racing. Y le va a pegar Capria. Capria. El envío en el área. Va pasando el cabezazo. Lo busca Maidana. Lo tira Rosado al arco. Por arriba del travesaño. Rosado la tira. Y la tira el Tano. Viene para Capria. Descarga. El conjunto Rosarino. Va Capria. Capria. Le pegó en la cara a Simeone. Está marcando la mano. Mete la mano. Me parece Simeone. Espera Ortega. La mete Capria. Luquetti. Perucci. La adelantó demasiado. Gana Pinola. Pero le queda la pelota a Capria. La toca Capria. Muy bien. Metiendo en el área. Salga. Dice Cholo. Va Capria. Le da sobre el arco. Gol. El burrito. Gol. Marcaba bien Racing la pelota aérea. Hace un rato había quedado solo Ortega. Y ahora. Y lo marca. Otra vez aparece el ex hombre de la selección. Libre. Para justiciar a un Luquetti que no tiene reacción. Más que un centro. Es un pase de Capria a la cabeza de Ortega. Para poner. Villar. Atrapando la pelota Villar. Nos quedan cinco. Y el tiempo adicionado. Qué linda contra para Newell. Qué linda contra para Newell. Espera Steiner. Esperando es Coco también el burro. Va Capria. Va Capria. Lo puede liquidar Newell. Lo tiene Newell. Steiner en el área. Y va es Coco. Y va el burrito. Y va Ortega. Dejando y pisando la pelota. Tocar. Sufría. Y vols ahora. La pelota en el área. La va sacando Capria. Cuando no Capria gana siempre en su área. Falta. Volante central. Marcador lateral. Se retira con el número 20. Rubén Capria. Baja. 12 minutos. Vamos. Agrega.